de los espectáculos en esta mañana. Gracias por amanecer con nosotros en este miércoles ya mitad de semana y nosotros llegamos con la información de los famosos. Vámonos con lo que sucedió anoche allá en la capital, en la ciudad de México con ese temblor de siete punto uno, si no me equivoco, ¿Verdad? Siete punto uno, que bueno, fue el registro que justamente dio el sistema sismológico ayer por la noche, después de que, bueno, pues, sí, justamente, se sintió este movimiento telúrico y el cual, obviamente, muchos famosos lo sintieron. Estamos viendo parte de los tweets que escribían algunos de los famosos Joy de Yes and Joy, Verónica Castro, ahí estamos viendo algunos de los videos que, bueno, pues, ya se hicieron virales y que ya dan la vuelta al mundo de este tremendo susto. Seis punto nueve, tenemos otros datos, están bien, mi familia decía Joy de Yes and Joy, como les mencionaba, también Verónica Castro era una de las que compartía mensaje, gracias por preocuparse, no encontraba ni el teléfono, estoy bien, y estamos con mi padre Dios, pero seguramente muchas personas no, y les pido su oración por todas las personas que están sufriendo esta noche, como les menciono, realmente fueron muchos los artistas que estuvieron viviendo el momento, revisando mi casa, todo bien deseado, Enrique Guzmán, pero así como hubo muchos tweets, también hubo algunos famosos que subieron videos, Belinda dice, recordemos siempre tener estos números a la mano, por favor, hashtag sismo, temblor, muy importante, la verdad, buen punto de Belinda, que siempre dar los números de emergencia, porque en esos momentos, la verdad, es que se nos nubla la mente, se nos olvida todo, también pone el ahora zapata, está temblando, Dios mío, aquí todo bien, gracias a Dios, seis punto nueve, fuerte, alerta con las réplicas, que justamente hoy por la mañana se daba, pues a conocer otra de las varias réplicas que han ocurrido en las últimas horas, todos bien, yo sentí muy fuerte este temblor, puso Montserrat Oliver, también la modelo Reggio Montana, Jimena Sariñana, y cuando por fin logras dormir los niños, ándale que viene el sismo, y vámonos todos para afuera, y pone ahí unos emojis, bueno, así muchos, pero les menciono, Van del Recodo fue uno de los que estuvieron en Ciudad de México, oigan, estaban en el hotel, algunos salieron hasta descalzos, ya hubo otros famosos también como Arturo Acormona, que estaba en plena grabación, tuvieron que abandonar el set, pero bueno, así muchos, aquí parte de algunos famosos, Tatiana también, que la pescó el temblor ahí en la Ciudad de México, vamos a verlos. Hombre, lo que nunca nos había pasado, ahora sí que nos agarró un temblor, una cosa inimaginable. ¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo cuando? Hombre, está bien dormido, güey, cuando empezó a moverse bien feo, güey, como nunca se movió el incultero, güey. Difícil, fin, cabrón, güey. Está abajo, está allá, güey. ¿Qué está diciendo, güey? Toda la gente afuera de todos los depas de alrededor, con perros y todo, bien lindos, pero sí me tardé en bajar 26 pistos. Yo no entiendo mucho, sé que la verdad, en Chiapas, en mi pueblo, fuera de mi tierra, tiembla mucho, y sinceramente me siento más feo que, o sentí más feo allá en otros, que ahorita aquí, yo dije, pues ahorita, ahorita de placa, no para nada. Por acá, después del sismo de 6.9, epicentro Acapulco, y estamos todos. Bueno, el susto y buena la sacudida, sin duda, anoche, afortunadamente, solamente quedó un susto, porque hasta el momento, bueno, al menos en Ciudad de México, no se reportan, pues personas que hayan perdido la vida, a diferencia que en Guerrero, pues sí, anunciaban la muerte de una persona que le cayó un poste, pero bueno, pues así los famosos que estuvieron compartiendo Arturo Carmona Tatiana, que tuvo que bajar a 26 pisos, de hecho, también en sus historias, estuvo compartiendo donde iba paso a paso, y pues bueno, otro temblor, ahí vamos para abajo, 26 pisos, bueno, así el momento, el temblor, muchos sin duda andarán con la ojera al día de hoy, porque no se duerme después de estas situaciones, pero lo repetimos, afortunadamente, solamente quedó en el tremendo susto, y bueno, vaya mes de septiembre, ¿verdad? Que nos da la bienvenida allá en la Ciudad de México, porque ya es traición que tiemble, y no solamente en el mes, sino en el mero día, que otras ocasiones ha sucedido lo mismo, ¿qué cosa? Vámonos a información local, información también importante, porque vámonos ahora con la abuelita consentida, Lisa Villarreal, quien el día de ayer fue una de las invitadas a la inauguración de un lugar allá en el municipio de Apodaca, y la estamos viendo, bueno, recibió un reconocimiento como parte, pues, de la invitación que le hicieron justamente y con otras personalidades locales y algunos políticos también de aquel municipio, bueno, pues, Alicia Villarreal estuvo atendiendo a los medios de comunicación, que fuimos muchos, incluso vinieron dos, tres de México también a entrevistar a la abuelita consentida, le preguntamos de todo, oiga, le preguntamos, acaba de cumplir cincuenta años, ¿qué tal se la pasó a Alicia Villarreal? ¿Qué le regalaron? También le preguntamos acerca de esta tan mencionada serie de su vida que se está preparando, o que se dice se quería preparar, pues, dice que ya la están haciendo entrevistas para recabar toda la información que se va a presentar en esta situación. También dijo que está feliz porque está a punto de regresar a sus escenarios, no solamente en una gira, sino con dos, ahorita va a escuchar con quién va a estar en gira también por Estados Unidos, y se le cuestionó también acerca de la situación de su hija Melanie, ese anuncio que había hecho de abuso, o de, de un intento de abuso sexual hace un tiempo, no había querido hablar mucho al respecto, pero ayer así habló la güerita consentida. empiezo en Houston, voy a hacer muchas partes de Estados Unidos, voy a estar también en una gira con Bronco. Por la pandemia no hemos lanzado el disco, y yo quisiera tener la oportunidad de hacer este lanzamiento en lo grande como se ha planeado. Me han estado entrevistando demasiado para esta opción que tenemos para historia pública, lo que ha sido la historia de Alicia Villarreal, desde antes del límite y después, y todo lo que ella conoce. Propuestas de actrices, y bueno, a mí me encantaría, a mí me ha tomado también muchos puntos de dramáticos y todo eso, pero no sé, la verdad tengo una opción y que me encantaría mucho que es con la Angelina. Con la verdad todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos, y esto es la verdad muy orgulloso de que mi niña, que es una niña preciosa, bien educada, es sana, noble, y trabajadora. Vicente, le mando todo mi cariño y mi amor. La verdad es que, así como toda la gente, don Vicente es como parte de nosotros, ¿no? Los mexicanos. Así que le mando un beso. Con permiso, por favor. Recupere muy pronto y que nos siento que yo... Ahí están las declaraciones de la abuelita consentida, quien al final cerró de esta manera, mandando toda la buena vibra a don Vicente Fernández. Uno de los puntos que tocó era el tema, como le mencioné, de su hija Melanie, de esta declaración fuerte que había hecho hace algunos meses atrás. Aquí el punto es que ella dijo, no, bueno, eso ya está olvidado, eso nunca pasó. Está desmintiendo una declaración fuerte que dio su hija Melanie, pasó, no pasó. En este caso ella dijo que sí ocurrió y Alicia dice que no, que eso no pasó. Bueno, pues hasta la declaración que dio el día de ayer, la abuelita consentida quien estuvo minutos, porque la verdad es que anduvimos un poco intenso, los reporteros salió corriendo. Es la información de los espectáculos en esta mañana, que tenga una excelente tarde.